Como hemos informado anteriormente, el gobierno de Honduras se encuentra en un proceso de adquisición de vacunas a través de la plataforma mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Mundial de Vacunas, Gavi, y otros socios importantes denominada COVAX. Esta plataforma se conformó como un esfuerzo mundial para garantizar el acceso equitativo a las vacunas por todos los países. Para conocer el estado actual del avance de COVAX en sus procedimientos para la adquisición y distribución de las vacunas, hemos invitado esta tarde al doctor Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien, ministra. En efecto, vamos a comenzar entonces con el periodista Orvin Flores de Radio Cadena Voces, quien a continuación se va a dirigir a la concurrencia y desde luego compartir su intercambio. El pueblo hondureño necesita saber si está garantizada la vacuna contra la COVID-19 y cuándo estaría llegando al país. Mira, gracias por la pregunta. Sí, Honduras va a tener vacunas contra la COVID-19, no hay duda. Honduras es participante de COVAX, Honduras está completamente calificada, Honduras llenó todos los requisitos técnicos y está listo, pero ya a principios de marzo esperamos poder enviarlas las primeras doses para todos los países que participan de COVAX. Así que sí, Honduras va a tener la vacuna, pero no tenemos todavía la fecha para Honduras o para todos los otros países de COVAX porque estamos al mismo tiempo que cerrando los últimos acuerdos con los productores. Por ejemplo, Pfizer es un productor que estamos para cerrar un acuerdo en un par de días, quizás mañana o sábado o lunes, y eso ya puede, por ejemplo, adelantar una semana el envío. Pero cuando termine este proceso, vamos a hacer la estimación para cada país e informar, para cada país para que se prepare con su logística, como para el almacenamiento de las vacunas, para la distribución, saber exactamente la fecha que llega. Gracias por la pregunta. Lo que hablamos con el presidente fue como un resumen de lo que mencioné aquí. El presidente demostró su preocupación para tener informaciones, cómo se puede garantizar la vacuna. Entonces, brindé al presidente todas esas informaciones. El fondo rotatorio de la OPS es el mecanismo que está haciendo la adquisición de vacunas para COVAX. El fondo rotatorio de la OPS y el departamento de adquisiciones de la UNICEF. Tuvimos tres rondas de licitación el año pasado, entre noviembre y el día 23 de diciembre. Y de esas licitaciones que ya se concluyeron, tenemos más de 2.000 millones de vacunas ya aseguradas para el año 2021. Pero queremos más vacunas. Por eso que todavía estamos en la negociación con algunos productores. Doctor, la otra consulta sería sobre cuánta es la cantidad exacta de dosis que serán asignadas a Honduras a través de este mecanismo y de qué tipo serán. Mira, Honduras ha solicitado a COVAX el 20% de su población. El presidente hoy ya me informó, y yo creo que él mismo va, quizás va informar después, pero ya me informó que tiene Honduras el interés de recibir más después de los 20% iniciales. Entonces, ahí estamos. Y esos 20% es lo que ya está comprometido, ya está garantizado, pero queremos ir más allá. Y para eso estamos a buscar más donaciones para COVAX, a buscar ampliar los acuerdos que ya tenemos con los productores. Entonces, Honduras ya tiene comprometido la cantidad de 20% de su población. La población de Honduras ahora, yo no sé, la ministra o Piedad, son 8 millones o 10 millones. Si son como 10 millones, es fácil de tener la cuenta. Si son todas las vacunas para dos dosis, vamos a tener como 4 millones de dosis. Pero la vacuna de Janssen, que Janssen ya se comprometió con muchas dosis para COVAX, que deben estar disponibles a partir de julio, la vacuna de Janssen se utiliza solamente una dosis. Pero la cantidad de vacunas va a ser suficiente para vacunar a dos millones de personas en la fase inicial, como hablé en Honduras. Y después vamos a buscar alcanzar hasta al menos los 70% de la población para conjuntamente con las otras medidas conseguir controlar la transmisión. Continuamos con la periodista Claudia Almendares de hoy mismo. Sé que ya ha respondido de cierta forma que no puede precisar una fecha exacta de la llegada de la vacuna a nuestro país. Sin embargo, la población está ávida de conocer cuándo podrá contar Honduras con una vacuna contra el COVID-19. ¿Nos puede dar, por favor, una fecha aproximada de cuándo podría estar esa vacuna en Honduras? Vamos a empezar en marzo. Creemos que es mejor anunciar menos y realizar más. No queremos anunciar fechas que después no se puedan cumplir. Nuestro compromiso es muy fuerte y estamos manejando un mecanismo que tiene 190 países del mundo que participan. Entonces, cuando enviar la información a Honduras y esperamos que sea lo más rápido posible con la fecha y la cantidad, es porque eso está garantizado. Incluso con los vuelos que van a salir, etc. Pero van a llegar en marzo con toda seguridad. Cerraremos esta ronda de preguntas y respuestas con el periodista Joseph Ochoa de Televisión Nacional de Honduras. En el caso del plan de adquisición de la vacuna, ¿tendrá acceso al sistema de salud privado o solamente lo va a manejar el sistema de salud público? Ellos desde un inicio han establecido normas de negociación bilateral de gobierno a empresas, ¿verdad? No de empresas con la empresa privada. Así es que esta ha sido prácticamente una política internacional de las empresas farmacéuticas productora de las vacunas. Entendemos que en la medida que evolucione todo este proceso, pudiera darse la negociación con la empresa privada, pero en este momento, repito, como política de las empresas, la negociación es exclusivamente con los gobiernos. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de brindar esta información oportuna. Es información muy fresca, muy actual. La información que han recibido hoy sobre la actualización del avance de COVAX en la preparación para la distribución de vacunas a nivel mundial, pero por supuesto el interés que se tiene en este momento de toda la población y de todos los medios de comunicación es sobre la entrega a Honduras. Creo que ha quedado bastante bien explicado por el doctor Jarbas Barbosa. Hubo una pregunta sobre si se adquirirían más vacunas, más allá de ese 20% que va a ser recibido en calidad de donación por COVAX, Gavi COVAX, y la respuesta es que sí, que el presidente ha pedido a la Organización Panamericana de la Salud que por medio del fondo rotatorio haga la búsqueda de una dotación adicional de vacunas hasta por un 40% o aún más, si se requiere, para llenar el total de la población que es elegible para ser vacunada. Tal vez una aclaración que el equipo técnico también ha hecho en otras ocasiones es dejar en claro que no hay vacuna en este momento para menores de 18 años y que las mujeres embarazadas tampoco pueden ser vacunadas. Son dos aspectos muy importantes por los cuales nunca podemos hablar del 100, o por lo menos por ahora, no podemos hablar del 100% de la población a ser vacunada. Quiero decirles que en vista del grupo que revisa los planes nacionales a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, han calificado al Plan de Honduras como uno de los mejores planes, de uno de los planes mejor estructurados y más integrales de toda la región de las Américas. Y esa es información que tenemos de nuestra sede y que no tiene ningún otro interés más que dejarles saber la confianza de que hay un plan bien estructurado y que cumple con todos los requisitos, como bien lo dijo el doctor Barbosa, para lo que sigue, los pasos que siguen, que es la recepción de la vacuna. Muchas gracias. Desde el mes de junio del año 2020 se conformó un equipo de integración nacional y ese equipo ha formulado un plan nacional de introducción de la vacuna contra la COVID-19. Ese plan fue finalizado en el mes de noviembre del 2020 y ha sido socializado a nivel nacional a todas las instancias y a todos los actores claves a fin de que lo revisen, lo conozcan y brinden aportes. Queremos que ustedes conozcan que esa cadena de frío que tiene Honduras es una cadena de frío que ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud que cuenta con cámaras frías de refrigeración y congelación a nivel nacional, con siete cámaras, que tiene diez almacenes regionales de vacunas, con cámaras también de congelación y refrigeración, que tiene ciento cuarenta y dos almacenes municipales con equipos de refrigeración, pero no refrigeradoras domésticas como las que usted tiene en su casa, sino con equipos precalificados por la OMS que nos garantizan que si se va la energía, esa vacuna va a estar conservada por veinticuatro horas de manera adecuada. La Secretaría de Finanzas ha venido acompañando el plan de vacunas de COVID-19 con la Secretaría de Salud y los demás actores que corresponden. Tenemos ya en el presupuesto general de la República previsto el recurso necesario y el financiamiento necesario para las vacunas de fin de poder llegar a lo que indicaban ya adicional a lo que será la donación. Quiero ser muy enfático en el hecho de que la Secretaría de Finanzas y este servidor hemos venido acompañando a la Secretaría de Salud también en lo que es el contacto para la compra directa de vacunas adicionales a las casas farmacéuticas, en este caso tenemos contacto con tres de ellas, del cual voy a abstenerme a dar más información por los acuerdos de confidencialidad que hemos suscrito. No obstante, ratificar que tenemos el recurso, el financiamiento para poder llevar a consecución este plan de vacunas COVID-19 a la población que es elegible. Es decir, la intención es que cada hondureño y hondureña que pueda ser elegible a tener la vacuna tengamos la capacidad de poder proveerla y por eso damos la aseguranza hoy en esta tarde.